Emprender, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Muy buenas a todos. Esto que acabo de leeros es la definición que nos da el diccionario de la RAE del término emprender. Hoy vamos a tocar un tema un poquito escabroso y es que voy a desmontar toda una serie de explicaciones y conceptos que he ido viendo por internet y que me parecen auténticas aberraciones. Y es que emprender es una tarea compleja y que no nos podemos tomar a la ligera. Así que he creado esta lista de 10 cosas que hay que coger con pinzas sobre el emprendimiento y cómo hacer justo lo que toca para ganar algo de dinero en este mundillo y no palmar pasta a la primera de cambio. Es que no había un título más corto. Emprender desde cero. Esto es como no sé qué hacer con mi vida, pues ya está, voy a emprender. O sea, emprender nunca se hace desde cero. O sea, desde cero significa, hola, voy a emprender con la primera mierda que me venga a la cabeza o vea por internet. Total, se puede emprender desde cero. Emprender es un proceso de aprendizaje constante. O sea, el emprendimiento requiere de muchísimo esfuerzo, de muchos, muchos sacrificios y conlleva un importante riesgo. Si no lo llevas con cuidado, puedes tener muchos problemas. Para muchos, yo soy el ejemplo, es una especie de estilo de vida. Ese emprendimiento parte de una idea que crees que tú puedes desarrollar y que va a cubrir algún tipo de necesidad del mercado. Esa idea es como si fuera tu niño. La vas cultivando desde que es pequeñita, ¿no? Creo que además es una de las etapas más bonitas del emprendimiento, la del desarrollo de una idea, de un negocio. Pero, detrás de un negocio que funciona, hay muchísimo trabajo previo. Para que algo funcione, se tiene que partir desde una idea previa. Es decir, no puedes montar un negocio desde cero. Si decides montarte un e-commerce porque la gente dice que funciona, vas a acabar palmando pasta. Si no tienes una idea clara o una idea detrás de lo que quieres hacer, mal vamos. Así que recuerda, se emprende siempre desde una primera idea. Ahora vamos con los negocios que funcionan. No, todos los negocios estos que os voy a explicar funcionan. La gente por internet arroja propuestas de negocio que supuestamente siempre funcionan, ¿vale? Esto viene a colación del punto anterior. Si emprendes sin una potencia original, te vas a centrar en tus necesidades. O sea, en este caso, ¿qué es? Únicamente en ganar dinero, ¿no? Al final, vamos a tener en el mercado, pues yo que sé, 500 tiendas de relojes online. Que se van a estar pegando de leches por llevarse un miserable margen del 5% por reloj, ¿no? O sea, la gente habla de lo que supuestamente funciona. Pero tú lo que tienes que hacer es centrarte en las necesidades de las personas. ¿De qué te sirve vender algo si no sabes si realmente la gente lo necesita? Emprende con cero euros. Emprende sin inversión inicial. Emprende con 20 euros en el bolsillo. O sea, ¿emprender con 20 euros? ¿En serio? O sea, llegados a este punto, o sea, ni tienes idea, ni te has parado a observar el mercado. Mira, oh, Dios santo, tengo 20 euros y aquí está el nuevo Amazon. Lo que estamos haciendo realmente no es emprender, es montar un tenderete para ganarte unas perras extra, ¿de acuerdo? Primero, no se tiene en cuenta, o no están teniendo en cuenta en ningún momento, el tiempo que se dedica a un proyecto de emprendimiento, ¿vale? Esto es muy importante. El tiempo es oro. Segundo, cuando creas un negocio que cuesta cero, hay que entender algo muy simple. Y es que no existirán barreras de entrada, por lo que las probabilidades de que la competencia sea alta son muy brutales. Y por tanto, tus márgenes de beneficio a mayor competencia van a ser menores. Si es que los tienes, ¿eh? Que si no, serán de risa muy probablemente. Por último, si montas un negocio de forma legal, esto te va a costar dinero. Quizá necesites, aparte, piénsalo, puedes necesitar 300 horas para trabajar una idea y un plan de negocio. Por ejemplo, tendrás que darte de alta en autónomos, necesitarás quizá una web que tú tal vez no sepas hacer, o tal vez necesites alquilar un local, sacar algún permiso, quizá. Aléjate de todas esas falacias. Emprender requiere una inversión inicial, que será en mayor o menor medida económica. Pero hay que invertir, es inevitable, ya sea tiempo o dinero. Los top 10 de no sé cuántas ideas de negocio, los top 5 de los super negocios que te van a hacer millonario. A ver, está muy bien que entendáis que existan tendencias, las hay, pero hay que atender siempre a tus propias capacidades. No vayas ahora a montar una tienda online porque lo has visto en un vídeo, o te pongas a minar criptomonedas porque a fulanito de tal le va estupendamente. Te tienes que centrar en tus capacidades, céntrate en qué sabes hacer, piensa cómo podrías cambiar el mundo. Puede parecer un objetivo muy exagerado, pero las ideas de negocio vienen de aquí, de ver cómo ayudar a los demás, de cómo cubrir las necesidades de las personas. Pensad en la persona que por primera vez, imaginaos, que pensó o que se le ocurrió que la gente que está en silla de ruedas, pues tiene que subir por una escalera. O sea, el tío, pues, ¿qué hizo? Inventó el salvaescaleras. ¿Qué os creéis que estaba buscando? Pues muy sencillo, solventar una necesidad existente. Vamos a los gurús veinteañeros, ¿vale? Vamos a ver. Nuestras experiencias vitales son las que nos llevan a ser lo que somos. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de experiencia. Una persona de 20 años puede ser muy válida. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos gurús de 20 años que explican verdades absolutas sobre cómo emprender desde la perspectiva de su conocimiento, desde la habitación de casa de sus padres. Ojo con esto, ¿vale? Ojo con esto. Mira, yo he trabajado de pizzer, he sido DJ, he trabajado en una imprenta, he vendido cámaras de fotos, he sido aprendido electricista, he repartidor, he descargado camiones de ropa, o sea, mira, he hecho hasta un curso de croupier para trabajar en un casino. O sea, he estudiado, he leído mucho y he emprendido con y sin éxito. O sea, si quieres un referente, busca experiencias reales, gente que de verdad te pueda aportar algo real. Su opinión sí que te va a dar un ejemplo de cómo tienes que ir o cómo tienes que hacer o cómo tienes que emprender. Conserva tu trabajo y ves emprendiendo poco a poco. Esto lo he visto muchísimo y lo he visto en un montón de vídeos. Y yo personalmente no soy partidario. ¿Por qué? Pues porque yo lo he hecho. Y te aseguro que cuando lo hice me equivoqué. O sea, eso no es emprender, eso es un sobresueldo mal sacado. Es como hacer horas extras, pero esas horas encima van a estar mal pagadas. Tú imagínate que os levantáis una mañana para poneros el símil, y tenéis dos opciones. Podéis levantaros, os vestís tranquilamente y os podéis poner unas bambas de color rojo estupendas que tenéis allí preparadas debajo del armario. También podéis levantaros y decidir poneros unos zapatos negros. En un principio, si nos lo planteamos de esta manera, ambas opciones son válidas y correctas. Ahora bien, ¿alguno consideraría ponerse en un pie una bamba roja y en el otro pie un zapato negro? ¿Alguno lo haríais? Sí que podríais andar igualmente, pero no creo que fuese muy cómodo. Es más, a la larga, muy probablemente te traería problemas en alguno de los pies, o en la cadera, o en la espalda, o lo que fuera. Y luego resultaría que tendrías encima una bamba o un zapato más gastado que el otro par que tienes en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú te dedicas a medias a algo, es muy, muy fácil que salga mal. Aparte, acabarás trabajando más horas que un reloj, y eso tampoco es sano. Es uno de los principales activos que tenemos nuestro tiempo. Mi consejo, ¿qué es? Mira, o te dedicas a una cosa, o te dedicas a otra. Si tú has desarrollado ya tu idea, has estudiado tu proyecto de negocio, has analizado su viabilidad, eso de ves trabajando no es viable. Se supone que cuando tú emprendes, ya has estudiado previamente el qué, el cómo y el cuándo. Si ahora me dices, es que no tengo dinero, es que, claro, los gastos, bla, 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 lo que tú quieras. A ver, pensad que eso tiene que formar parte de tu plan. Tienes que saber que para empezar puedes tardar dos, tres, cuatro, seis meses, y eso lo tienes que tener ya planificado. Y si no tienes dinero, pues lo mismo. Si no tienes un respaldo financiero, también te diré que te vas a ir a la mierda. O sea, esto es así. O sea, pero es algo que se tiene que planificar. Tienes que ir a trabajar a medias. No es bueno, no es profesional. Si realmente quieres emprender, emprende. Si no, el resto son sobresueldos. Piensa que hasta que no empiezas no sabes cómo te va a ir en el mercado. Mentira. Esta es una de las mentiras más gordas. Si esto te pasa, es que has empezado a ciegas o has hecho un muy mal planteamiento inicial. Emprender no es un acto de fe, hombre. Esto tenéis que entenderlo. No estoy hablando que algo te vaya mal, pero no podéis dejarlo todo al azar. ¿Cuándo te vas a encontrar en esta situación de desconocimiento? Pues bueno, cuando no te estés preocupando ni por el mercado, ni te estés preocupando por tus competidores, ni te hayas preocupado en buscar a tu nicho de mercado o tu cliente objetivo. ¿Vale? Aquí vamos de nuevo con el tema de tener una idea, de investigar y de cubrir necesidades. Si tú has estudiado el mercado, has investigado y has detectado que hay una necesidad que no está cubriendo, muy mal lo tienes que hacer, joder. Si tú, para que nos hagamos una idea, te dedicas a fabricar bermudas, estampadas y bañadores con motivos jababallanos, con 50 tipos de telas, 35 tipos de diseño, 27 largos o 28 largos distintos de bañador, pero si te olvidó el pequeño detalle de que estás en Siberia, pues ahí lo tienes. Palmaras, pasta como un bobo. Pero si tú has investigado y te has dado cuenta que en Siberia nadie fabrica, por ejemplo, y nadie vende guantes para la nieve que permitan usar la pantalla de un smartphone, y encima sabes, porque lo has investigado, que la gente lo consideraría útil y lo compraría, coño, difícilmente te vaya mal. Sí que es cierto que el proceso no es tan sencillo, pero lo que quiero que entendáis es la idea. Tú tienes que preparar un plan de negocio que considere la viabilidad de tu proyecto, o sea, no puedes empezar a ciegas. Ideas de negocio que nunca fallan. Esto es de ser patata, pero patata, patata. A ver, para empezar técnicamente las ideas no fallan, eso es verdad, pero si no sabes aplicar esa idea de negocio en un contexto determinado y con unas condiciones concretas, pues vas a palmar pasta. Es así de sencillo. Una idea es solo eso, una idea. Y como tal, lo que tú tienes que hacer es desarrollarla y ponerla en un contexto. Cada idea debe asociarse a unas necesidades en concreto del mercado. Quizá en un pueblo en el que hay un solo bar o no hay ningún bar, pues montar una tasca sea una idea que no va a fallar. Pero tal vez en un barrio en el que ya hay 50 bares por las esquinas, pues quizá sea más probable que no tenga todo el éxito que estamos esperando. Pensad a lo mejor que ese vídeo de ideas que nunca fallan, aparte, lo han visto 200.000 personas. Pues sabes que ya tienes 200.000 nuevas tiendas online de venta de relojes o de venta de bambas o de venta de dropshipping, de cualquier cosa. Porque como nunca falla, que luego tú por venta te lleves un euro si es que te lo llevas, pues igual, pero no falla, no falla. Vamos a ser un poquito serios. Somos las personas las que fallamos. No te guíes por tendencias. Busca necesidades por cubrir en el mercado. Ahora vamos con la falacia de los números. O sea, de estos vídeos hay un montón. Es muy exagerado. Es muy, muy exagerado. Solo en este mes he facturado 50.000 euros. 10.000 euros en ventas en solo una semana. Un millón de euros en mi primer año. A ver, a todos nos gustan los números grandes. A mí el que más, esto es evidente. Pero a ti, como emprendedor, ese dato de facturación realmente no te está diciendo nada. Vamos a ponerte un ejemplo para que nos entendamos. Y si yo soy un fabricante de lo que sea, y resulta que facturo 50.000 euros el mes de enero, pero fabricar me ha costado 48.000 euros, pues nada, que he facturado mucho, pero mi margen de beneficio es de puta risa. Cuando veas un vídeo de este tipo, huye. O sea, huye cuando puedas. ¿Es importante facturar? Sí. Sin lugar a dudas. Pero claro, yo puedo facturar 2 millones de euros y no tener beneficios. Es que es así de sencillo. Puede estar en negativo. Yo puedo comprar a 50 y vender a 51. La cuestión es si realmente eso vale la pena. A la larga, lo único que estoy haciendo es cargarme el mercado y encima perder mi tiempo. Recuerda, tu referencia deben ser siempre los beneficios, no la facturación. Cuidado con esto. Por último, creo que debéis tener una cosa en cuenta. Y es que hay un universo por descubrir más allá del mundo digital. Estamos asociando de forma errónea el concepto de emprender en muchos casos. Mucha gente se está empezando a asociar ese término, emprender, solo con el mundo digital. Con crear una tienda online, con hacer de comisionistas para Amazon, con crear contenido y colgarlo en YouTube. Pero emprender va mucho más allá. Montar una fábrica de galletas es emprender. Hacerse electricista o hacerse fontanero autónomo es emprender. Abrir una frutería en mi barrio es emprender. Todo esto es emprender. Mientras tú te complicas la vida en el universo digital, hay un mundo ahí fuera que te está esperando. Tal vez seas el mejor electricista de tu empresa y estás cansado de aguantar a tu jefe o crees que las cosas se podrían hacer mejor y estás hasta las pelotas ya de tanta porquería. Pues emprende, pero no en algo que marque tendencia porque lo diga fulanito. Marca tú la diferencia en tu sector. Desmárcate del resto y emprende un proyecto tuyo personal. Y hasta aquí mi top 10 de barbaridades que no debéis tener en cuenta sobre emprender. Bromas aparte, recordad que vosotros sois vuestro mejor activo, que vosotros tenéis en vuestra mano el futuro de vuestras vidas. Y si realmente queréis emprender o tenéis una idea, pues estudiadla. Investigad cómo puede ayudar al mercado, cómo puede ayudar a las personas. Y si realmente creéis en ello, pues para adelante. Y ya, ya está por hoy. Hoy ya no os voy a explicar nada más. Solo espero de corazón, de verdad, que este contenido os haya resultado de interés. Y recordad, dadle a me gusta, comentad y suscribíos a mi canal. Pensad que ese pequeño gesto que apenas requiere un esfuerzo, me va a ayudar mucho a continuar subiendo contenido de calidad al canal. Como siempre os digo, lo dicho, suerte con vuestros proyectos y nos vemos en más vídeos.